Ya lo escuchaste, Scar. Tienes que ir a Loxo por chelas. ¡Cielos! Todo tiene que terminar con chelas. ¿No pueden ser unos cacahuatitos con sal, limón y chile? ¿No estás de acuerdo, Simba? No va a funcionar, Scar. Porque queremos pistear. ¿Y esta manada de gatas? ¿También quiere pistear? ¡A huevos y peso venimos, puto! ¡Ah! Con que no les has dicho tu peor secreto. Bien, Simba. Es tu oportunidad de hacerlo. Diles quién de nosotros acabó la última chela. Yo... ¡No mames! Dime que no es cierto. Es cierto. ¿Oyeron? ¡Lo confiesa! ¡Alcohólico! No, vete a la verga. Si no fuera por ti, todavía tendríamos chelas, hijo de tu gata madre. Tú mames, hombre, la verga, puto. ¡Pues me la pelas! No, no te la pelo. Oh, Simba, estás metido en un pedo. Y no lo digo de manera literal. Sí. No, no te la pelo. No, no lo digo de manera literal. Gracias.